Venga. Dígame usted si es verdad que le engaña, porque si ven ya no puedo creer. Muy buenas noches señorita luna, haga el favor de juntarme a favor, siempre me dicen que sí, que todo es verdad y a nunca más yo se despele, siempre me dicen que no, que su hermano se da con toda el alma, pero no va a cantar. Muy buenas noches señorita luna, muy bienvenido a conversar yo con usted, va a preguntarle si es cierto que han visto, el brazo de otro hacía lo que a mi querés. Dígame usted si es verdad que le engaña, porque si ven ya no puedo creer. Muy buenas noches señorita luna, haga el favor de juntarme a favor, siempre me dicen que sí, que todo es verdad y a nunca más yo se despele, siempre me dicen que no, que su hermano se da con toda el alma, pero no va a cantar. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 El puente a todo le llamo yo A ese cariño que se rasó Así dejaste mi corazón Hecho pedazo por tu tensión Ahora es un el puente roto Abrazándote con otro Y te acuerdas de mi amor Porque si son las mujeres Cuando el hombre más la quiere Siempre paraban con traición Amigos que te vas a estar llorando Seguro es por deteneres de mujeres No hay golpe más mortal para los hombres Que el llanto y el desprecio de sus seres Amigo voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres ¡Vamos! 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 Cuando quiera que esté yo contigo, no hallarás ni un recuerdo de mí, ni tendrás más amores pormigo. Yo te juro que no volveré, aunque me hagas pedazo la vida, si una vez por locura te amé, voy a de mi alma hasta la despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, que no digo llorando de rabia, no volveré, no pararé. Cuarta vez que mi anto ha formado, un arroyo de olvido ha negado, donde yo tu recuerdo no haré. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, que no volveré. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, que no volveré. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, que no volveré. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, que no volveré. Música No pararé, falta ver que mi llanto ha formado, un arroyo de olvido ha negado, donde yo tu recuerdo haré. Música